Imagínese cómo duele cuando ve a alguien querido con una injuria y una calumnia tan grande, por supuesto desmentir categóricamente y aparte también pensar quién comunica esta información en relación a los fondos buitres que justamente si hay algo que no tienen es de santo ni de bueno, informan estas mentiras absolutas de mi padre no tiene ninguna cuenta en el exterior, mi padre es una persona que ha trabajado toda su vida, que vive hace 20 años en la misma casa, que justamente su patrimonio no se ha incrementado sino que tiene que ver con las revaluaciones fiscales correspondientes de lo que tiene, heredó la herencia que tiene de su madre que falleció, de mi abuela que falleció, así que bueno, con esta tranquilidad, por supuesto con dolor porque es mi padre y porque bueno, pero los dirigentes que somos los funcionarios, que somos servidores públicos en definitiva, tenemos que dar la cara y explicar a la comunidad estas cuestiones, más allá de lo personal y de lo familiar, es importante también que los vecinos de Bariloche y veía los mensajes de la gente realmente son alentadores porque mi padre ha vivido 20 años en Bolívar ejerciendo en su estudio jurídico y muchísima gente lo conoce, así que que gente que lo conozca hable bien de él, eso también es importante, así que bueno, transmitir eso y creo que es importante también ver y revisar sobre estos informes, de injurias y de calumnias a gente en definitiva que trabaja todos los días para mejorar la calidad de vida de la gente y que es manchada de alguna manera tratando de embarrar y de no hablar de lo que hay que verdaderamente hablar, que en definitiva es lo que tenemos que discutir los argentinos, de qué son los fondos buitres, de cuáles son los intereses que le ponen y los condicionamientos a la Argentina y también decir que no hay ningún dirigente, ningún estadista presidente en el mundo que haya defendido los fondos buitres, eso también hay que decirlo porque distintas voces de distintos presidentes de países del mundo, de América Latina y de Europa han sido muy claros respecto a lo que significan los fondos buitres para el país, así que que ellos mismos estén dando listas con gente que hoy forma parte del gobierno nacional, que ha trabajado toda su vida y que lo ha hecho honestamente con vocación y que en definitiva todos los valores que yo tengo tienen que ver con una historia de vida, no solo de mi padre sino de mi madre, que trabajaron toda su vida y que, bueno, creo que esta muestra a las claras quiénes son cada uno. ¿Habló con su padre, intendente? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Tiene prevista alguna acción judicial? Bueno, eso lo evaluará él, él ha sacado también un comunicado, por supuesto, diciendo justamente, y es algo importante que no dije, que todas sus declaraciones públicas desde que es funcionario público son públicas, con lo cual esta información que ha salido a la luz y que los fondos buitres la denuncian, son declaraciones que él ha hecho permanentemente todos los años como corresponde y que de ninguna manera tiene que ver con ningún enriquecimiento ilícito, sino con las propiedades que tiene de toda la vida. ¿Más allá de eso va a iniciar alguna acción? No sé, eso lo definirá él.